Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la sección de hackeando, entre muchísimas comillas, demos de videojuegos para averiguar si hay algo más de lo que nos ofrece la demo. Me explico, muchas veces las demos de los juegos te restringen las zonas por las que te puedes mover, solamente puedes jugar en una zona concreta y no te dejan salir de ahí. Entonces lo que voy a hacer es manipular las coordenadas del jugador para salir de ahí y ver cuánto contenido del juego completo ha quedado oculto dentro de la demo pero que sigue siendo jugable. Así que, si os parece bien, ¡empecemos! La idea es que cada vídeo se lo dediquemos a una saga de videojuegos, el anterior fue a Pokémon, pues este vamos con Zelda. Y vamos a empezar con la demo de Zelda Skyward Sword. Bien, la demo nos ofrece jugar en tres escenarios diferentes. La de mazmorra es un poco curiosa porque la única puerta que conecta con el resto del juego que se supone que no se puede jugar es esta. En el juego completo, esta puerta, si interactúas con ella, se abre y hay otra habitación detrás. Pero en la demo la puerta está cerrada y no se puede hacer nada con ella, entonces vamos a intentar traspasarla. Y ahora viene lo curioso, la habitación evidentemente no ha cargado porque entiendo que solo carga cuando haces la acción de abrir la puerta. Y como simplemente la hemos atravesado sin más, no ha cargado. Pero el agua del suelo, hasta donde se corresponde con la habitación que tendría que haber detrás. Incluso con las habitaciones de los lados, veis, hay una aquí. Y hay una aquí enfrente. Pero la zona que de verdad le podemos sacar chicha es la de arriba de todo, carrera de pájaros. Esta zona corresponde con una parte de la historia en la que tienes que hacer una carrera volando. Entonces empiezas en tierra y tienes que correr para saltar y pillar tu pájaro. Pero aquí tenemos una oportunidad de oro para, en vez de hacer lo que nos dicen, intentar explorar el pueblo. Normalmente en el juego de buen comienzo ya puedes explorar el pueblo y demás. Aquí en la demo la única posibilidad que tendríamos de explorar el pueblo es salirnos de esta parte de la historia. Pero si nos salimos de cierto límite, nos dicen que, oye, que a dónde vamos, que tenemos que tirarnos abajo para hacer la carrera de pájaros. Así que una vez más vamos a hacer trampas para podernos salir de esta barrera invisible que no nos dejaba salir de ahí. Y explorar el pueblo a nuestro antojo, ¿vale? Ellos se han quedado ahí en su cinemática, ellos sabrán lo que hacen con su vida. Y yo me voy a corretear por aquí. De momento los carteles, aunque ya ahora estamos fuera de los límites de la demo, los carteles funcionan perfectamente. Los objetos que puedes conseguir siguen siendo obtenibles. Pero las estatuas de guardado, por ejemplo, no funcionan. A lo mejor echáis en falta que haya gente en el pueblo. Puede ser que como estamos, se supone en modo carrera de pájaros, nos hayan quitado todos porque total no se iban a ver. Si queréis saber qué pasa si entramos en una casa. La verdad es que el juego lo gestiona bastante bien. En vez de crashear, al faltar un archivo, simplemente te vuelve a la pantalla de inicio y ya está, hay ningún problema. Me gustaría saber si los cofres también funcionan. En esta casa, si os fijáis, aquí abajo hay un cofre. Vamos a traspasar la pared para ver si lo podemos conseguir. Ahora que ya estamos dentro, porque en verdad en el juego tenías que ir por debajo del agua y ahora no tenemos las aletas para nadar, vemos como el cofre funciona perfectamente. Dentro creo que había 100 rupias, a ver. Sí, efectivamente hay 100 rupias. Así que digamos que las mecánicas y demás funcionan todas, simplemente habrán recortado escenarios y personajes y demás. Una cosa que sí que no han recortado es esto que vais a ver ahora. Si nos acercamos a las flores, ahora correteamos por aquí y luego nos vamos por aquí detrás. Aquí lo tenemos, ¿veis? La piedra Sheika que se supone que te da pistas sobre el juego. Esa sí que no la han quitado. Vale, la gracia es que al hablar con ella sale un menú y podemos salirnos de la pantalla del pueblo y luego volveremos a ver si ha habido algún cambio al reiniciar. Ya os aviso que cualquiera de estos vídeos, si lo reproducimos, el juego se congela. La única forma de salir de aquí es darle a atrás y entonces el pueblo reinicia. Ya no está la música del evento de los pájaros, pero sigue sin haber absolutamente nadie. Y la cinemática de la carrera de pájaros ha reiniciado completamente. Vuelven a estar todos arriba y todavía no se han lanzado. De hecho, si nos acercamos, ahora tocaremos con la pared invisible y dice Oye, ¿a dónde crees que vas? Tienes que volver aquí a tirarte con los pájaros. Otra curiosidad, si te tiras al vacío, te salva un guardia igual como en el juego completo. Esto podrían haberlo recortado porque no se utiliza para nada en la demo, pero aquí lo tenemos. Ahora pasemos a la demo de Zelda Twilight Princess. Es un poco parecida a la anterior, ¿vale? Tenemos un menú con dos opciones. Si queremos jugar una mazmorra o si queremos jugar el minijuego de pesca. Si elegimos mazmorra, los dos únicos puntos por los que nos podríamos salir de la mazmorra y volver al mapa principal del juego, a ver si está todavía, son este. Que si manipulamos un poco la cámara para ver si hay una puerta detrás o no, vemos que efectivamente la puerta está, o al menos el marco. Pero si intentamos traspasarla simplemente caeremos al vacío, así que parece que no hay nada. Como curiosidad, ya que estamos, si quiero manipular la cámara, horizontalmente está invertido, ¿vale? Ahora mismo quiero ir a la izquierda y me estoy yendo a la derecha, y ahora quiero ir a la derecha y me estoy yendo a la izquierda. Y lo mismo para rotarla. ¿Veis el ratón? Está yendo al lado opuesto del que debería ir con el resto de juegos. Es curioso porque me hizo acordar que la versión de Wii de este juego estaba invertida con respecto a la versión original, que era de Gamecube. Invirtieron la cámara del juego para que Link fuera diestro, porque normalmente es zurdo. Y así como en este juego lo manejabas con el mando de la Wii, correspondían más tus movimientos con lo que estaba haciendo el personaje. Lo cual a la hora de manipular la cámara, pues es un poco más complicado, porque tienes que hacer al revés de lo que pensarías. Pero bueno. Y el otro punto por el que podrías llegar a conectarte con lo que es el resto del juego, es este de aquí. Si traspasamos la roca, vemos que hay otro marco sin puerta. Pero, por desgracia, ya os adelanto que aunque entremos en la roca y avancemos, caemos al vacío y aquí no hay nada. Solo nos quedaría, por lo tanto, el minijuego de pesca, pero ni siquiera podemos salir de la barca, así que estamos muy limitados. Lo único medianamente curioso de este escenario es que si miramos el reflejo de los árboles en el agua, en verdad es el mismo escenario, pero al revés. ¿Veis? Hay árboles submarinos, que es lo mismo, pero boca abajo. Pero si bien el caso de Zelda The Light Princess era un poco decepcionante por lo capado que estaba, casi no hemos podido ver nada, o nada directamente. El de la demo de Ocarina of Time para Nintendo 3DS es una joya, de verdad. Hay una cantidad de cosas que no os podéis ni imaginar. Te permite jugar en tres escenarios diferentes. El que más libertad nos ofrece es el Bosque Kokiri, y ahora vamos a ver por qué. La idea de la demo es presentarte tres escenarios aislados y que no te salgas de ellos, ¿vale? Por ejemplo, si queremos salir del Bosque Kokiri para ir a los bosques perdidos, que estarían aquí dentro, te han puesto... Esto no está en el juego original, esto no lo había visto yo nunca hasta ver esta demo. Te meten unos tablones ahí mal puestos para que no te salgas. Pero... ¿Y si los traspasamos? Vale, pues ya está, para adentro. Y ahora ya estamos en una zona que no estaba prevista que pudieras jugar en la demo, pero que parece que sí que está. Como me conozco más o menos el camino, vamos a ir avanzando. Por aquí llegamos a la ciudad de los Gorons. Si nos metemos aquí, podemos investigar un poco también la ciudad de los Gorons. Y funciona perfectamente, ¿veis? Aquí tenemos toda la ciudad con los Gorons, que puedes hablar con ellos. Está el juego entero. Simplemente lo que te han hecho es recortártelo un poco para que no te puedas salir de ciertos sitios. Pero puedes jugar a lo que quieras. Incluso nos podemos salir y vamos a la Montaña de la Muerte, que es otro escenario que no estaba previsto que jugaras. ¿Vale? Está todo, es una locura. Volviendo a la zona inicial de la demo, el Bosque Kokiri. Hay un agujero, digamos, una salida, que también tenemos barrada, esta vez por un personaje. Pero de nuevo es tan fácil como hacer un pequeño apaño y ya estamos dentro. Bueno, espérate que el hombre este se nos ha teletransportado. Déjeme salir, por favor, ahora. Y podemos ver las cinemáticas del juego, que no estaban previstas para verse en la demo, pero que las tenemos aquí. O sea, no se han molestado a recortar nada prácticamente. Ahora os enseñaré un par de cosas que sí que han recortado, pero en general no han recortado nada. Tienes el juego tal cual. Os lo comento por encima porque no lo quiero hacer. Básicamente porque me peta el emulador y tengo que volver a empezar. La limitación es que no puedes entrar en las casas ni en las mazmorras. Si entras en una casa, automáticamente peta porque le falta un archivo en el juego. O sea, la demo está incompleta. Han recortado cosas para que pese menos. Pues quitaron el interior de todas las casas, así que no puedes entrar en ninguna. Y si intentas abrir una puerta, explota todo. Hablando de explotar, parece que el castillo de Hyrule también lo han recortado. Vaya, estaba un poco más limitado de lo que pensaba, pero tampoco os creáis. Hay un montón de zonas a las que sí que se puede ir. Pero nada, ya veis que si no, por lo general está gran parte del juego incluida dentro de la demo. Simplemente que como te han puesto una barrera, no se puede jugar. No os fijáis en estos glitches raros gráficos, es culpa del emulador, lo siento. Parece que las gallinas se vuelven así. Estarán oprimidas. Y para terminar con el vídeo de hoy os voy a traer dos demos que son un poco especiales. Son el caso de Majora's Mask y Wind Waker. Vamos a empezar primero con la de Majora's Mask. Empieza si tienes una lista de zonas a las que puedes ir. De todas formas, aunque empezaras desde el principio, desde el punto 1, puedes seguir avanzando y avanzando. Y puedes ir al resto de zonas. Vamos por ejemplo aquí al campo un momento. ¿Ves? Han sido majetes y nos han puesto el caballo aquí. Bueno, tenemos un montón de objetos. Tenemos todas las máscaras, excepto la última, que se consigue en la luna. Y nos falta la recompensa por matar a cada uno de los cuatro jefes del juego. Entonces, lo que ocurre es que a pesar de estar el juego entero aquí dentro, hay una restricción y es que cada vez que matas a un jefe final de una mazmorra, la demo reinicia. Con lo cual, es imposible matarlos a todos porque como mates a uno, si reinicia, pues ya lo has perdido. Y aunque vayas a otro, el primero que mataste ya lo has perdido. Pero si mediante hacks y demás consiguieras tener la recompensa por haber matado a los cuatro jefes, puedes ir al jefe final que está en la luna. Y te puedes pasar el juego y ver la escena de los créditos perfectamente, ¿vale? Está el juego entero. Y ya para terminar está la demo de Zelda Wind Waker que venía incluida en Zelda Collectors Edition. Aparentemente este sería el juego tal cual, pero hay algunos cambios. Igual que en demos anteriores, se han sustituido los archivos de guardado por diferentes zonas que puedes visitar. Lo que pasa que en este caso están abiertas. Y la verdad es que puedes explorar bastante el mundo. De hecho, hay mucha gente que sospecha de que podría estar casi el juego completo aquí dentro. Pero no está el juego completo, por lo que he podido investigar en internet. Faltan cinemáticas y los archivos de ciertas islas. Pero gran parte del juego sí que es jugable. El problema aquí es que tienes una limitación de 20 minutos y en 20 minutos se te acaba la demo. Entonces por eso este caso es un poco parecido al de Majora's Mask. En Majora's Mask la gran limitación era que se reiniciaba el juego cuando matabas a un jefe. Con lo cual no podías matar a los cuatro jefes y terminar. Y aquí la limitación es el tiempo. En cuanto termina el tiempo también se reinicia la demo y lo que hayas hecho se pierde. Y ya está, con eso me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima.